Esta canción está dedicada a la persona que está un poquito más lejos de la vida Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir Pero es que no estar en mis manos, pero es que no estar en mis manos Me enamorás, me enamorás Me enamorás Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós ¿Cómo decirte que te hago? ¿Cómo decirte que te hago? Te he dicho que no Te he dicho que no Soy honesto con ella y conmigo Ay, ahora quiero que aquí te unirá Si tú quieres seremos amigos No te atreves, ya no te atreves, ya no te atreves, a mi imposible Ya no te atreves, ya no te amas Ni me amas, no te amas Ni me amas para usted, ya no Tú bien sabes que yo fui mi cuenta Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca No te querías de mi enamorada Luego te fuiste y en el que te estaba No me dijiste y sin más nada ¿Por qué? No sé No te doy así Te brindé la mejor de la suerte Yo me propuse no hablarte Y hoy que vuelvo ya de eso no hay nada Ya no puedo, no veo Quieres ser yo ya no creado Te enamorado de un ser vivido De un buen amor Que me enseñó A la ordenar Y a perdonar Soy honesto con ella y contigo Allá la quiero y a ti te olvidaré No te atreves, ya no te atreves No te atreves, ya no te atreves, ya no te atreves Ya no te atreves, ya no te atreves Hey Música 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 Te doy gracias por cada momento de mi vivir Tú cuando mires para el cielo Por cada estrella que aparezca amor es un te quiero Abrázame que el tiempo quiere y el cielo es un testigo Que el tiempo nadie quiere, todo eso te digo Abrázame muy fuerte amor, manténme hacia tu lado Yo quiero agradecerte amor todo lo que me has dado Quiero volver a esconderte de una forma o de a diario Amor yo nunca de dolor he sido un partidario Pero a mi me tocó sufrir cuando podré creer En alguien que juró que daba su vida por mí Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame que el tiempo estrella y el contraviene Abrázame que Dios perdona pero el tiempo a ninguno Abrázame que no le importa saber quién es su voz Abrázame que el tiempo pasa y ese nunca te entona Abrázame que el tiempo pasa y ese nunca te entona Abrázame que el tiempo se entiende como en mi persona Abrázame que el tiempo pasa y ese nunca te entona Abrázame que el tiempo es malo y muy fuerte al niño Abrázame que el tiempo es malo y muy fuerte al niño Abrázame que el tiempo es malo y muy fuerte al niño Abrázame que el tiempo es malo y muy fuerte al niño Abrázame que el tiempo es malo y muy fuerte al niño Abrázame que el tiempo es malo y muy fuerte al niño Abrázame, abrázame y abrácense muy fuerte. Gracias. Gracias. Un día no sé qué, que quizás no volverás, que muy triste no serás. Mis mañanas si te vas, ¿hasta cuándo? A mis brazos no lo sé, será una eternidad, creo que te voy a perder, ya lo sé. Que te vas y te ha llegado la hora de decirnos adiós. Yo te decido buena suerte, hay hasta nunca, mi gran amor. Adiós 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 amor. No sabía de tristeza, ni de lágrimas ni nada, que a mí me hiciera llorar. Yo sabía de caricias, de ternura, porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá. Eso me enseñó mamá, eso y muchas cosas más. Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad. Yo sabía de alegrías, la belleza de la vida, pero no de soledad. Pero no de soledad, de eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí, yo jamás lloré, yo era muy feliz. Yo vivía muy bien, hasta que te conocí. Comencé a vivir la vida con dolor, no te miento, fui feliz. Comencé a vivir la vida con dolor, no te miento, no te miento, no te miento. Comencé a vivir la vida con dolor, no te miento, no te miento. Comencé a vivir la vida con dolor, no te miento. Yo jamás sufrí, yo jamás sufrí, yo jamás la vida. ¡Gracias! 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 Yo jamás sufrí, yo jamás lloré Yo era muy feliz Gracias por cantar mis canciones Pero desgraciadamente Hace una noche como esta Cuando, cuando te encontré Hace una noche como esta Esta es la música de Juan Gabriel en Piñas del Mar Una noche espectacular Nuestra cuarta jornada Que canta todo el país a través de la pantalla De Canal 13 Radio Cooperativa Recorriendo América y el mundo Con un artista que es ícono de la música popular internacional El más querido, el más aplaudido Simplemente Juan Gabriel Por los siglos, por los siglos Cantando su música Háblame de ti Cuéntame de mi vida Sabes lo que sé Que tú estás Convencida Sé que tú no puedes Ni aunque intentes O de ti O de ti Siempre volverás Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Siempre volverás Aunque el día No sientas No sientas No sientas más amor conmigo Y tú Y tú Me extrañas Yo mucho más Que alguien Gracias por verás Gracias por haberme traído Nuevamente Sé que tú Sé que tú no puedes Ni aunque intentes Olvidarás 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 Siempre volverás Olvidarás Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Tú siempre volverás Aunque el día No sientas más amor por mí Solo revento Yo tanto Tengo nada que hacer Y eso es Pero te extraño Como te extraño No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor No cabe duda Es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Que el amor Que el amor Que el amor Un día Un día Que andaba En el campo De Chile En su vida Me encontré Con el eterno Y me dijo Que el que no canta Y baile Se va a ir al infierno Pero nosotros Pero nosotros Estamos exentos De eso Porque esta noche Nos la estamos pasando Muy bien ¿Cierto o no Vica? Como yo se ve profundo Me dijo también Como yo se ve profundo Suelo ver La realidad Dios Le dijeron Vamos a hacerte un mariachi Del cual saldrán Más de dos Que el amor Que el amor Que el amor Yo no quiero verles tristes, yo quiero verles alegres No quiero verles sufriendo contentos, yo quiero verles Yo no quiero que me pidan porque todo les he dado Quiero que canten y bailen porque así estoy a su lado Veniendo es nuevo, danos y yo quiero que cante y baile todo aquel que cree en mí La música viene del cielo, la canción viene del hombre Y la alegría nace en el pueblo Y mariachi tiene el cordón Y la alegría nace en el pueblo Y la alegría nace en el pueblo Y la alegría nace en el pueblo La música es tan divina que a la gente pega sana Y la gente cuando está sana canta y baila más cuando ama Todo lo que hay en la vida es por causa y por efecto Ni en su naturaleza no tiene ningún defecto Igual es en cada hombre, en cada ser en este mundo Nunca sufre, nunca lloran, nunca lloran, que la vida es un segundo Miren México Muchachos, 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 miren a Chile Yo me lloran, nunca 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 lloran, Y todo el mundo es un artista, su mariachi, su folclor Cantando y bailando siempre, a ganar la paz, no a ganar la guerra Porque cantando y bailando, Dios cruce a tirar la tierra Pelear no es bueno, amar sí La música une a los pueblos y los pueblos se unen aquí No todos tienen la suerte de nacer y de vivir Todo el que te cante y baile al infierno no ha de ir Para que pelean tan bien Y todo el que te cante y bailando en tantas y tantas guerras El chavín ya acabó con todo, un día se va a quedar la tierra Le salió una adivinanza a decirme la divina A aquel que me la divina es el mariachi, le fascina ¿Qué quiere decir mariachi? ¿Quién me lo puede decir? Quiere decirme de fiesta en la lengua otorí La música viene del cielo, la canción viene del hombre Y la alegría nace del pueblo Y mariachi viene por nombre Con solo verte, una vez más, yo me conformaría Con solo verte, una vez más, yo me conformaría Con solo verte, una vez más, yo te daría mi vida Es tanto, el tiempo que vivo sin ti, que ya no puedo más Yo sé que tienes toda la razón Y que la culpa es mía Pero, aunque no quieras tú, mis besos llevarás Y muchas cosas más En mí, tan solo queda la ilusión de volverte a mirar Tan solo una vez más Yo no he podido olvidar tus besos Ni tu linda cara, ni tus caricias Que me acostumbraron a vivir contigo A soñar despierto, a soñar despierto Y a besar dormido Yo ahora me conformo Ahora me conformo Con volverte a ver Ay, 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 ay Yo no he podido olvidar tus besos Ni tu linda cara, ni tu linda cara, ni tus caricias Que me acostumbraron a vivir contigo A soñar despierto, a besar dormido Yo ahora me conformo Ahora me conformo Con volverte a ver Tú estás siempre en mente Pienso en ti, amor Cada instante Como quieres tú Que te olvides si estás tú Siempre tú, tú, tú Siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Como hiciste tú, 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 tú Para olvidarte Ayúdame a olvidar Que en mi mente siempre estás Siempre tú, tú, tú Siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución No sé Cómo encontrarla Me trato de olvidarte Y yo quiero olvidarte Y yo no sé Cómo te olvido Tú, 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 tú Siempre en mi mente Pienso en mi mente Pienso en ti, amor Pienso en ti, amor Cada instante Pienso en ti, amor Siempre en mi mente Siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución No sé Cómo encontrarla Me trato de olvidarte Y yo quiero olvidarte Y yo no sé Cómo te olvido Siempre en mi mente Cómo te olvido Siempre en mi mente Siempre en mi mente Cómo te olvido Siempre en mi mente Vida mía ¡Gracias! 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 ... No vale la pena Lo que tú me quieres Porque es muy tupido Eso no me queda, no me es suficiente Quiero otro cantito Que no vale la pena Y ni tantas citas Yo casi no te veo La intención es buena Nadie te lo quita Pero más yo quiero No vale la pena, corazón Si siempre yo te veo, corazón Cuide de vez en cuando Que no vale la pena Y dame cuenta de eso Que lo que tú me has dado Es una miseria Con mi poco peso Para un enamorado No vale la pena, corazón Es amor, es amor Es amor, es rato Si siempre yo te veo, corazón Cuide de vez en cuando Que no vale la pena Y dame cuenta de eso Que lo que tú me has dado Es una miseria Es una miseria Sonrípico por peso Para un enamorado Es una miseria Y dame cuenta de eso Que no vale la pena Es una miseria En la miseria Que no vale la pena Y dame cuenta de eso Podríamos ver Pero no fue como el orgullo Simplemente Si te jure nunca volver Debe ser Que cumpliré Y mi promesa es no volver Aunque me digas Que no puedes olvidarte En este mundo Nadie es indispensable Tú puedes ser de mí sin mí Y yo sí Y aunque hoy me digas Que yo soy Y que me caigo Y como en todo lo que hay vida Existe muerte Pues yo no quiero ser la muerte Para mí Chau Podrás pensar, que me doyó, que me dejaras, que no es cierto Y como tú comprenderás, todo ese tiempo Sufrí bastante, que curé, nunca volví Y aunque hoy me digas que sin mi tu vida te escudiste Eso debiste haber pensado, antes de irte Pues yo te juro que por ti ya nada, 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 nada Sabes lo que es nada, 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 pues eso solamente puedo hacer Y aunque hoy me digas que me quieres Y yo siempre sigo, 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 sigo Y aunque hoy me digas que no digas, con todo digas, que regrese Yo ya crees que nunca volveré A Santiago volveré A mi tal el solteré A mi mi amor volveré Pero a ti nunca volveré A Santiago iré S Tourer SiCDE Día F Si tú, si tú Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Al fin ya sé que tú me vas a abandonar Y sé muy bien por qué lo haces ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que no quiero Más problemas con tu amor Que tú te vas a ir con él Está bien, yo no me opongo Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez No, no respondo ¿Crees que no me daba cuenta? Lo que pasa es que no quise Más problemas con tu amor Yo sé de un tonto que te quiere Y sé bien que los dos entienden Y que los dos entienden Tú crees que yo no me daba cuenta Pues ya ves que no es así Sí, sí, sí Sí, 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 sí Súbidúa 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 Pesante tu traición, tení la oportunidad de que recapacitará. Tú crees que yo no me daba cuenta, lo que pasa es que yo ya no pise más problemas con tu cochino amor. Y ese tonto que te quiere y que se enamora de ti, no sabe ni lo que se lleva, piensa que va a ser feliz. Y no sé de pobre amigo, no sabe que va a sufrir sobre adicción, no hay desayunos. Yo sé muy bien que ya te amas, pues dile a ese, a ese que hoy te ama, que para amarte te amas. Que para eso a él espantar, lo que yo tengo amas. Tú te pareces tanto a mí, que no puedes, que no puedes engañarme. Tú no puedes, tú no puedes engañarme. Tú no puedes engañarme. Ahora que te fuiste pensé que vas tan triste y cual fue mi sorpresa que ya no te extrañé Y me quedé pensando que me estará pasando que ahora me parece que todo lo soñé Ya ves jamás te quise como siempre te dije yo te necesitaba quizás por soledad Pero te fuiste tantas, tantas, tantas veces pagando estas congresas tu infidelidad Yo ahora estoy tranquilo, yo ya no vuelvo conmigo Quiero ser como era antes, ya no quiero ser tu amante, ya no Que tengas buena suerte, si un día vuelvo a verte, no quiero que me hables, te pido ese favor Jamás nos conocimos, jamás fuimos amigos, todo fue un loco sueño del cual despierto Ya ves jamás te quise como siempre te dije yo te necesitaba quizás por soledad Pero te fuiste tantas, tantas, tantas veces que pagando estas congresas tu infidelidad Yo ahora estoy tranquilo, yo ya no vuelvo conmigo Yo ya no vuelvo conmigo, quiero ser como era antes, ya no quiero ser tu amante Ya no vuelvo conmigo, ya no vuelvo conmigo, ya no vuelvo conmigo, ya no quiero ser tu amante Ya no, ya no Ya no Porque lo nuestro, porque lo nuestro, te quiero, te llevará Ya nunca volverás, te olvidarás de mí Y hoy muy triste, te quedo solo sin ti Que seas muy feliz, deseo mi amor Que nunca llores, que nunca sufras Que nunca llores, que nunca sufras Que encuentres cariño y todo el amor, que yo jamás te supe dar Que encuentres cariño y todo el amor, que yo jamás te supe dar Que eres tan fuerte, me desespero y cariño Que eres tan fuerte, me desespero y cariño Y hoy muy triste, me desespero y cariño Y hoy muy triste, me desespero y cariño Mi amor, he venido a pedirte que me tomes por favor, por amor, y eso, mira. Sé que nunca tú me estás conmigo, yo quiero por último decirte, amor, que yo te seguiré. Mi amor, he venido a pedirte que me tomes por favor, por amor, he venido a pedirte que me tomes por favor, por amor, y eso, mira. Mi amor, he venido a pedirte que me tomes por favor. Mi amor, he venido a pedirte que me tomes por favor, por amor, y eso, mira. A mí no me importa nada, vivo la vida que vivo. A mí no me importa nada, vivo la vida que vivo. A mí no me importa nada, vivo la vida que vivo. A mí no me importa nada, vivo la vida que vivo. Tu vida no me importa nada, vivo la vida que vivo. Tu vida no me importa nada, vivo la vida que vivo. Tu vida no me importa nada, vivo la vida que vivo. Tu vida no me importa nada, vivo la vida quepowers. Y su mamá, y su mamá, y su mamá Pues que dale lo que le da a la y sobre todo lo que le dice que le da Te pido por favor, de la manera más atentada Me dejes en paz, de ti no quiero ya jamás a ver Así es que déjame intentar ya Déjame vivir, porque no me comprendes que tú y yo No tenemos ya, más nada que decirnos solo adiós Así es que déjame intentar ya No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Yo no me designaré Yo no me designaré Yo no me designaré Yo no me designaré a perderte nunca aunque me castigue Con ese desprecio que sientes por mí Yo no me designaré Yo no me designaré Yo no me designaré a perderte nunca aunque me sufrí Que amor yo ya no insista y me vaya de ti No, ya no tengo nada, nada, nada 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 Para ti no tengo amor Ay, ay, ay No tengo amor ni tengo nada Para ti no tengo amor Ay, ay, ay Ni tengo amor ni tengo nada No tengo amor ni tengo amor No 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 tengo amor Pero déjame vivir Porque no me comprendes que fui yo No tenemos ya más nada que decirnos, solo adiós, así que déjame, déjame. ¡Gracias! 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 Y sé que al decirte que soy pobre, no lo vuelves a sonreír. Qué mal, yo quisiera tener todo y ponerlo, pero yo nací pobre y es por eso que no me puedes querer. Y nada queda, es amor para amar, me puedo querer, y con lo que sé. Y nada queda, lo único que tengo es amor para amar, si así tú me quieres, me puedo querer. Pero si no puedes, a diña después. Buenas noches y gracias por invitarme una vez más, a diña del mar. Buenas noches y gracias. 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 Y aunque yo lo quiera No nos engañemos Si después de todo Ya los dos sabemos Que ya no podremos Continuar así Aunque tú lo quieras Y aunque yo lo quiera Por muchos motivos Hemos discutido Y aunque tú lo quieras Y aunque yo lo quiera Hay que hacerlo todo Por aquel cariño Para que nos dejes Un rumbo y sabor De un amor gigante Porque nos quisimos Aunque nos peleamos Aunque nos herimos Por los celos tuyos Por los celos míos Por lo que tú quieras Por tu error Venía por todo En ese tiempo Que hemos compartido Con los recuerdo Con lo que haya sido Aunque tú lo quieras Y aunque yo lo quiera Hay que separarnos Como dos amigos Porque al fin y al cabo Es por nuestro bien Adiós sin problema Final sin dilema Así es que se debe Romper las caderas Y un inocente y un inocente Y un inocente loco amor Y desatando Un inocente y un inocente loco amor Y desatando Dejando libre, 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 libre ¡Suscríbete al canal! 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 Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse no hablarte, no verte Y hoy que he vuelto ya de eso no hay nada Yo ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Me enamoré de un ser divino De un buen amor Que me enseñó a olvidar Y a perdonar Soy honesto con ella y contigo Ay, ala, quiero que a ti te olvido Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te amé No te amé No te amé No te amé Ni me hagas más daño No te amé 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo creo que es tiempo que regreses ya con él y que conmigo no le sigas engañando. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.